Muy buenos días tenga toda la audiencia de Bexayda Caceres Show, hoy es sábado, sábado, sábado de Bexayda Caceres Show, piso oficial, les recuerdo el 809-209-2982 para que se comuniquen con nosotros acá en los estudios. ¿Quieres enviarle mensajes a alguien, a ese ser querido? ¿Quieres escribirle alguna nota bonita? Pues tienes este espacio para hacer tus dedicatorias al 809-209-2982. También tienes la www.neutralfm.net. Gracias, de verdad tengo que agradecer muchísimo a todos los que están siempre pendientes de todos los directos que realizo. Y también de estar pendientes, sobre todo aquí en el TikTok, saludos a toda la gente que me ve vía TikTok, Bexayda Caceres Show, y a los que están desde YouTube, Neutral FM, Neutral FM, gracias por su sintonía. Quiero aprovechar de saludar a Ángeles, Ángeles, preciosa, besos, saludos para ti, gracias por estar en sintonía desde los United, saludos a la gente de los United. Por aquí saludamos a Wanda, a Mateo, a Edilania, a Yuli, gracias también para María Rodríguez que se conecta por acá vía el TikTok, Bexayda Caceres Show. Hoy es 29 de junio, dichosos los que cobraron ayer. A nosotros todavía no nos toca, pero dichosos. Así que saludos para ustedes que ya están disfrutando de su sueldo. Gracias, gracias. Hoy es 29 de junio y es el centésimo octagésimo día del año. Quedan 185 días para finalizar el año. Recuerdo cuando era diciembre y decía, wow, bueno, ahora para comer a Jack hay que esperar. Ahora fíjate, 185 días, eso es un abrir y cerrar de ojos. Pronto estaremos comiendo a Jack. Ya, ya se lo dije ya. En los acontecimientos. Ah, pero antes quiero saludar a toda mi gente que sintoniza desde el Instagram, Bexayda Caceres Show, mi gente de Guarenas, Caracas, de Maracay, de Valencia. Gracias por su sintonía allá en Venezuela. Besitos, se les quiere. A los que trabajan conmigo en Caliente Estéreo 105.9, a mis oyentes fieles de Caliente 105.9. Saluditos y gracias por siempre, por no olvidarse de mí. Yo no los olvido. Así que gracias por estar allí. Se les quiere muchísimo. En los acontecimientos. Tal día como hoy, en el año 1236, en España, tras un asedio de varios meses, la ciudad de Andalucía, en Córdoba, se rinde a Fernando III de Castilla. La caída de la antigua capital califal en manos cristianas conmociona al mundo musulmán. Esto en los acontecimientos. También en el año 1776, en la bahía de San Francisco, en California, el sacerdote Francisco Palou, funda la misión San Francisco de Asís, actual ciudad de San Francisco. En 1821, en la actual Venezuela, las fuerzas del libertador Simón Bolívar ingresan a Caracas. En el año 1880, en el sur del Océano Pacífico, el imperio francés se anexiona a la isla de Tahití. Aquí, en el año 1914, en Siberia, Gina Gusefa trata de asesinar a Grigory Rasputin en su hogar. Rasputin sería definitivamente asesinado el 29 de diciembre de 1916. Leí algo sobre Rasputin hace mucho tiempo y a ese caballero hasta veneno le dieron a tomar y no se murió, muchacho. Yo no podía creer, cuando estaba viendo parte de su historia, y si una mujer, al parecer era un hombre, pues, mujeriego, y una de esas chicas le dio a beber veneno y él se lo bebió y él estaba como si nada. Saludos, Karen, saludos para Jesús también, Eleni, saludos, Eleni, gracias por estar allí pendiente de Bexayda Caceres Show. En el año 1931, en la ciudad del Vaticano, el Papa Pío XI publica la encicla Non abbiamo bisono, pero no tenemos necesidad donde condena el fascismo italiano. Vamos a ir un poco más cerca. En el año 2007, se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone. ¡Oh! En el año 2007. Yo tengo iPhone desde ahora. Pero, bien, ha pasado un tiempito ya de que salió el iPhone. En el año 2009, en Estados Unidos, el financista Bernal Madoff es condenado a 150 años de prisión por su fraude de unos 50 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en la mayor estafa llevada a cabo por una sola persona y la más grande de Wall Street. ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué harías tú con 50 mil millones de dólares? Si yo cuando cobro el sueldo, yo ando así que, ¡guau! ¿Qué hago primero? Me voy a comer, me compro ropa, pago el alquiler, no sé qué hacer. Con el sueldo. Dígame con 50 mil millones de dólares, ¿ah? Creo que me compro una isla y me voy ahí a vivir sola. Saludos, Luli. Saludos para Tomasito. Gracias también por estar allí. Bexayda Cáceres Show, recuerda que llega a ustedes todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por esta plataforma de Neutral FM. Vamos a un corte comercial y en breve volvemos. Contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Seguimos aquí en Bexayda Cáceres Show, el 809-209-2982, para que te comuniques con nosotros por acá vía WhatsApp 809-209-2982 y escribas tus mensajes. Saludos para Zeus, saludos para Fidelia por acá también en el TikTok Bexayda Cáceres Show. Puedes seguirme por acá también en mis redes sociales. Entonces, el Twitter, arroba Bexayda Cáceres, Instagram, arroba BC Show, piso oficial, así como está ahí, BC Show, guión bajo, oficial. Por allí también puedes visualizar nuestras publicaciones. Y bueno, señores, ayer aquí llovió, sé que hemos estado una temporada de calor bastante, oye, wow, que yo veía y veía en las revistas los aires acondicionados soñando. Porque cuando hay temporada de calor, empiezan a subir de precio esos aires. Pero hemos tenido mucho calor aquí en Santo Domingo. Y estaba viendo, bueno, ayer llovió, refrescó un poco. O sea, dormimos, que la temperatura, había calor, pero se podía dormir. Hace una semana atrás, yo me ahogaba en la habitación, definitivamente. Yo decía, listo, el mundo se está acabando. Ya viene un meteorito, nos vamos a extinguir, porque este calor es brutal. O sea, no podía ni dormir esa noche. Me tuve que bañar como cuatro veces. Es más, el paño lo mojé y me lo lancé encima para poder dormir, para que tengan la idea. Pero bueno, estaba viendo la publicación del diario Libre, que dice, la población dominicana debe estar atenta a la trayectoria de la tormenta tropical Beril. Viene Beril. Dice, Onamet, vigila el fenómeno que por lo menos no representa peligro para República Dominicana. Se esperan precipitaciones en las próximas 24 a 48 horas por onda tropical y vaguada. Este trayecto va a pasar bastante cerca de acá, de RD. Esto lo informa la Oficina Nacional de Meteorología, que dice este sábado que la tormenta tropical continúa fortaleciéndose rápidamente. Por lo tanto, reitera que en este fenómeno podrían convertirse en huracán esta noche o el domingo temprano. Hay que prepararse con su agüita y su cuestión, porque uno nunca sabe. Dice, con fortalecimiento adicional después de eso. Según la entidad, por el momento, este fenómeno no representa peligro para República Dominicana. Sin embargo, la población debe estar atenta a la trayectoria que lleva. Es verdad, porque si yo la imagen, la trayectoria como que, déjame volver a visualizar. Pues sí, la trayectoria no es que nos beneficia mucho. Si se convierte en huracán, no es que nos beneficia mucho esa trayectoria. A las 8 de la mañana, la tormenta tropical se encontraba a unos 1.570 kilómetros al este, sureste de Barbados, en las Antillas Menores. Beryl se está moviendo hacia el oeste, cerca de 21, 33 kilómetros por hora, dice aquí. Se espera un movimiento relativamente rápido hacia el oeste, oeste-noreste, durante los próximos días. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el sistema se mueva a través de las islas de Barlovento el domingo por la noche y el lunes. Se espera que en la madrugada del lunes el oleaje en la costa sur aumente ante las condiciones del tiempo. Así que, bueno, esperando el próximo boletín que dice aquí que se va a realizar a la 1 de la tarde. Así que, todos pendientes de la trayectoria de Beryl, por si acaso, a comprar agüita, a tener su bolsito allí de primeros auxilios y todo eso. A ver, déjame, aquí están escribiendo, saludos para Clarisol. Clarisol, espero que te vaya muy bien hoy en todo lo que tienes que hacer. Y nada, te mando por acá saludos, besos y abrazos. Espero que te recuperes súper rápido. Ajá, tengo mensajes. Gavino Rojas, saludos. ¡Oh, mi amigo Gavino! Mi amigo Gavino Rojas desde Guarenas. Guarenas presente, señores, Guarenas presente. Falta poco, Gavino, falta poco. Y es más, mi programa no es político. Yo, ni en Venezuela mi programa, nunca mis programas han sido políticos. Pero, obviamente, hay que mencionar que faltan, ¿qué? Veintinueve días, si no me equivoco. Veintinueve días para que hayan elecciones en Venezuela. Y estoy emocionada. Bueno, ese día yo creo que ni noticias voy a ver, porque a mí me va a dar un desmayo ese día. Del suspenso, de la emoción, de todo. Veo los videos por TikTok de María Corina Machado y Edmundo. Pues, y me llena de mucha esperanza, de mucha emoción, de felicidad. Pues, esperemos que hayan unas elecciones honestas en Venezuela. Porque, si son honestas, si son de verdad elecciones como deben ser. Es una paliza que va a haber ese día. Una paliza, señores. Eso no va a ser que... Ganó por un voto, no. Eso va a ser una paliza. Y yo ese día... Bueno, es un veintinueve. Es un veintinueve. Espero cobrar ese veintinueve, por favor. En la empresa donde trabajo, que no voy a mencionar. Por favor, ese veintinueve, paguen la nómina al mediodía. Porque yo tengo que celebrar ese día, esa noche. Porque va a ser de noche, seguramente, que digan los resultados. Saludos para The Droid. Saludos para Ángeles Chirema, que está también en sintonía desde los United. La había mencionado hace poco, pero, obviamente, ya no escuchó. Estaba haciendo sus cosas. Pero, te saludo desde acá. Y espero que te vaya súper bien. Futura Chef. Que yo me voy a dar el gustazo. Seguro uno de mis programas a futuro, cuando ya yo tenga cincuenta años, ya, esté arrugadita y todo, yo diga... Ay, la chef súper reconocida, cinco estrellas, Michelin, Ángeles Chirema. Yo jugué kickinball con ella. Y me va a dar mucho orgullo. Voy a estar muy feliz de todos los logros que tengas. Porque quiero que recuerdes algo. Si fuiste a los United es a prosperar y a hacer cosas maravillosas y a superarte y ser mucho mejor del Ángeles que conocí. Yo sé que en el futuro voy a estar muy orgullosa de ti. Así que, todos los mejores deseos. Porque... Así somos. Quien sale de su patria es para prosperar. Llueva, truene, pase lo que pase. Es una lucha. No importa si... Ah, bueno, estoy sola, no importa. No importa. Allí va a haber más reconocimiento cuando tengas todos tus logros y digas... Esto me lo gané yo. No me lo regalaron, lo luché. No dormí, lloré. Me alegré. Pero esto es mío. Y eso nadie te lo va a quitar. Así que, saludos, besos y abrazos para ti. ¿Tenemos más mensajes? A ver. Aquí en Pittsburgh. ¿Cómo es Pittsburgh? Hubo huracán el miércoles. Oh. Pero como que... Fue leve, porque no... No vi, no vi muchas noticias así al respecto. Pero bueno, menos mal que... Que todo bien, ¿no? No sé qué tal... No sé qué tan fuerte fue. Saludos también a mi jefa que me está escribiendo en este momento. Carolina García. Besos y abrazos. Y saludos también a Karen. Que si no saluda Karen, bueno, tengo problemas por acá. Vía TikTok, Vexaida, Cáceres Show. Vamos a un corte comercial, hombre. Volvemos. Y gracias. De verdad, gracias a mi gente de Guarenas. Que está ahí en sintonía. Es de la www.neutralfm.net. Que me llena de mucha alegría. De verdad. Besos. Vamos al corte. Y ahora, vamos a ir a la noche. seguimos aquí en bexay de acá ser es show 809 209 29 82 estamos totalmente en vivo señores totalmente en vivo desde la casa de neutral fm oye quiero saludar a mis compañeros de neutral fm a las personas que tienen sus espacios aquí saludos para ustedes saludos a nuestro amigo operador saludos para candy oreja 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 que qué bueno candy eres tú mismo que está en cama aún pero está desde acá desde el tiktok bexay de acá ser es show turrando un favorito saludos también para ti a te ríes verdad porque tiene un apellidito guau tenemos más mensajes vía youtube roberto ropeza no sé cómo llegué pero aquí estoy lo importante es que llegaste roberto eso es lo importante que estás allí viendo este programa gracias por tu sintonía aquí dice inolvidable claro el apellido inolvidable bueno señores y hoy es 29 de junio y se celebra allá en venezuela no sé aquí en realidad pero en venezuela es día de san pedro y san pablo un santoral doble muy significativo en la tradición en la tradición católica la fecha según la tradición bien es el aniversario de sus muertes o del traslado de sus reliquias y en el santoral católico es celebrado como solemnidad pues yo creo que no sé es mundial esto y en venezuela recuerdo que hacen baile el baile de san pedro es muy muy hermoso me gusta la tradición allá en guarenas saludos a mi gente de guarenas que seguramente deben de estar en esos preparativos o desde la madrugada haciendo actividades por esta fecha de san pedro y de san pablo saludos para domi que también está aquí en directo con nosotros triple w punto neutral efe me recuerda las redes sociales arroba bexaida cáceres vía twitter arroba bexaida cáceres show y veces show piso oficial así así como está allí bc show piso oficial para que siga las redes sociales y estés siempre activo en todo en todo lo que hacemos acá en los estudios de neutral fm tenemos más mensajes 809 209 29 82 y para la gente que está pendiente de los precios del dólar ay mi madre estaban preguntando por aquí pero esta página es de venezuela ya yo ya yo no sé cómo es allá el tema monetario porque a mí me preocupa porque uno dice 40 dolares y es 40 mil un montón de números y yo mejor ni ni lo veo porque aquí dice que no yo ni lo voy a leer porque de verdad que ya yo dejé entender eso saludos también para michael michael dice me gusta tu esencia gracias gracias por acá claudino claudino ya mandando su whatsapp saludos para ti saludos para sara sara cariño sara amiga del kicking ball daniela también está en sintonía darling alexander también por acá y saludos a todas las chicas de inveras en el softball softball femenino aquí en santo domingo aquí estén es inés maría un saludo desde alicante o gracias cariño por tus saludos gracias por estar allí siempre presente con bexay de cárceles show y esperemos que bueno te mantengas allí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana voy a estar compartiendo con todos ustedes estas estas variadas informaciones estos saludos un programa bastante ligero para que bueno disfrutemos una horita de de pasar un rato a menos a pasarla bien así que gracias a ustedes por estar allí siempre michael dice por aquí a ver me gusta tu programa gracias es primera vez que lo escucho a porque yo publiqué el link en instagram dice me pones una canción bonita están pidiendo temas por acá pero lo estaba hablando hace unos minutos nosotros no podemos poner temas musicales porque youtube viene y correcta nos quita el programa nos saca el programa entonces por esa razón es que no colocamos música pero esperemos algún día ya youtube diga bueno vamos a vamos a dejar que pongan su música vale y esto y lo otro no sabía un dice candy por aquí pues sí la realidad es que por derecho de autor cuando yo era joven y hacía radio porque yo hago radio desde joven yo podía poner música de lo que yo quisiera y en las redes sociales la música que yo quisiera pero después los artistas como todos hacíamos eso comenzaron a quejarse y a reclamar su música porque habían eh personas influencers por así decirlo que usaban por ejemplo un tema musical y se hacían famoso por ese tema musical y obviamente hacía dinero a costilla de la música de otra persona y por esa razón yo lo entiendo yo entiendo que por lo que vino esto de derecho de autor pero la cosa pues se extendió que ya ya ha pasado a mayores ya hasta te pueden denunciar simplemente por utilizar una canción sin permiso para para los que no lo sabían pues esto es así y eh cuando se realiza un podcast o un programa pues ya ya son temas delicados pero esperemos que en algún momento esto ya sea un poco más ligero que que esto podamos mejorarlo y y poder compartir música de de otros cantantes aquí dice bueno pues recito un poema nada pero estás loca yo recito un poema aquí ya más nadie más nunca me escucha vamos mi amigo operador está ahí muerto de la risa vamos a un corte en breve volvemos con más The Vexida Caceres Show Seguimos en Vexida Caceres Show ocho cero nueve dos cero nueve veintinueve ochenta y dos triple doble b punto neutral fm punto net para que desde allí que estamos totalmente en vivo no te pierdas la programación de neutral y sobre todo The Vexida Caceres Show que es de diez a once de la mañana por acá por acá por acá por acá por neutral fm Clarisol que yo miren yo pensé que Clarisol no me estaba viendo porque como ella es una mujer de su casa que vive cocinando y lavando y limpiando y yo dije Clarisol no me va a ver pero resulta que sí Clarisol está allí pendiente señores y pues Clarisol me estaba diciendo apoyando a Candy que está acá en sintonía sobre que dijera un poema pues no yo si no me hallo yo como que no sé no sé eso de los poemas como que no van conmigo yo creo que me echaría a reír si recito un poema me río pero nada no voy a recitar poemas Clarisol pero igualito gracias por estar en sintonía espero que hayas escuchado que dije unas palabras bonitas para hoy que espero que todo te salga bien que que salgas bien de todo lo que tengas que hacer hoy y que tu recuperación sea rápida así que besos desde acá abrazos y que todo salga bien y que todo salga bien por acá mira dice Candy amén para Clarisol eh eh aquí hay una una gente que que apoya y Ruth también está desde acá desde tiktok gracias Ruth por estar allí en sintonía bueno estaba buscando información sobre eh la copa américa pero estamos en rd señores estamos en república dominicana tierra de béisbol tierra de basquetbol y de béisbol de todo menos fútbol y lástima que no hay risitas por ahí en 3d 4k porque yo amo el fútbol y pues aquí en las noticias estaba buscando sobre fútbol pero conseguí de bólibol entonces las reinas del caribe vencen a puerto rico y avanzan invictas a semifinal el conjunto dominicano enfrentará a méxico en el partido semifinal a partir de las 7 de la noche esto fue ayer y pues las chicas en bólibol en bólibol eh se llevaron los dos primeros parciales exhibiendo su poderío ofensivo y reafirmando su condición de favorito las boricuas no se amilanaron y en una reacción épica se impusieron en los dos siguientes sets para obligar el emocionante desenlace que obligó a más de un parroquiano a comerse las uñas dice aquí porque pues estuvo bastante reñido este partido no sé si se le dice partido un juego de bólibol en realidad recuerdo que que en el liceo jugué bólibol una vez y fui muy patética el bólibol no no me gusta lo digo públicamente el bólibol no me gusta pero bueno felicidades entonces para las reinas del caribe que lo han hecho bien lo han hecho bien y nada que sigan logrando éxitos saludos para jennifer hola mi lindis muchos éxitos y saludos dice por aquí gracias jennifer por tus mensajes y otra información que estaba viendo que ocurrió esta semana sobre todo para los que los que usaban bueno ya gracias a dios dios mío ya yo no uso el metro al menos para ir al trabajo para otras cosas podría utilizarlo pero no vivir la agonía que muchos aquí en santo domingo viven en horas de la mañana en hora pico de la mañana porque no es mentira que eso son empujones insultos y demás en el metro o sea no estoy diciendo mentiras porque yo viví en un lugar donde tenía que agarrar metro hace un mes atrás y es bastante agónico o sea un medio de transporte excelente tú llegas en minutos a donde tú necesites ir perfecto no me estoy metiendo con el metro aquí me estoy metiendo es con la cantidad de personas que usan el metro y te empujan y te insultan con ellos sí pero con el metro en su estructura física tren vagones etcétera no o sea hay una gran diferencia allí por si acaso pues una mujer resulta herida tras caer panel de luz de una estación del metro de santo domingo o sea que ni dentro del metro tú puedes estar tú sabes despalomado tú tienes que andar pendiente allí cuando vas en el metro pero yo por ejemplo voy pendientes de que no me vayan a robar me vayan a sacar la cartera o el dinero de los bolsillos que se yo del bolso pero en esta oportunidad hay que estar pendiente hasta de los panel de luz un usuario del servicio de metro de santo domingo resultó herida este jueves cuando un panel de luz en el área de acceso cayó el incidente se produjo en la estación gregorio luperón de paso eso es una estación donde yo every day todos los benditos días pasaba por allí porque mi casa queda en otra estación más adelante o sea que yo pasaba por ahí la entidad explicó en un comunicado publicado en sus redes sociales que el personal de servicio coordinó para que la usuaria recibiera atenciones médicas la unidad de emergencia el sistema 911 trasladó al usuario en compañía de un familiar a un centro de salud para hacer las evaluaciones médicas correspondientes puntualizaron aquí explicaron además que tras el incidente hemos tomado todas las medidas necesarias para investigar las causas y prevenir futuros accidentes la seguridad de nuestros usuarios es nuestra máxima prioridad y estamos comprometidos con garantizar un entorno seguro en todas nuestras instalaciones concluyeron esto estoy leyendo lo sea en el artículo del diario el día y ellos colocan el comunicado del metro santo domingo desde la cuenta arroba metro sd piso rd cuéntame amigo operador hay hay mensaje por ahí oye me preocupa eso no yo mejor ni ni no dale 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 lánzalo dale no no está bien no no hay rollo no hay rollo así así sé quién 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 lo mandó a ver di un poema no vale pero y entonces ángeles di un poema ah no pero aquí todo el mundo quiere que yo recite un poema yo no entiendo no entiendo candy que recite un poema clarisol que recite un poema y ángeles que recite un poema no te digo yo el problema es ángeles que si yo recito un poema van a decir ah fue porque ángeles te los pidió no gordita inteligente no señor yo mejor tú conoces a pilato yo me lavo la mano hola lis lis mi nombre es betsaida betsaida lis oye gracias gracias a todos los que se reportan vía tiktok betsaida caceres show saludos también para william que escribe por acá vía whatsapp saludos para pedro mi profesor pedro desde idad saludos también besos y abrazo por aquí gracias a todos los que sintonizan desde la triple w punto neutral fm los que han escrito mensajes pidiendo poemas pues no 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 nada 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 de eso nada de eso no sirvo para esas cosas yo soy romántica y soy cursi pero si voy a recitar un poema va a ser en privado en privado hola tica hola anna saluditos para ti kenny kenny paloma también tengo que hablar de la escuelota un show que no pasa de moda esto ya espectáculo desde que fue presentado por primera vez en el año 2018 el espectáculo de humor la escuelota se convirtió en un evento favorito del público dominicano desde entonces una sola función no ha sido suficiente por lo que el mismo soportó nueve funciones en su última entrega siendo aclamado por los seguidores de cada uno de los humoristas que actúan en la escuelota ahora la empresa big show pro nuevamente lo llevará a escena los días 13 y 14 de julio en la sala carlos piantini del teatro nacional eduardo brito con la actuación de jochi santos como invitado especial quien tendrá el rol del director de la escuelota completando en el elenco felipe polanco cuquín victoria kenny grullón luigil filip rodríguez nanny peña y fredín veras en esta producción de la escuelota contaremos con nuevos sonidos muy importantes y nuevos personajes que nos permitirán mantener la esencia del humor que ha sido una constante desde su origen en la pantalla chica la gente podrá reír a carcajadas con las ocurrencias de este equipo por lo que tantos años han mantenido unidos al pesar al pasar de los años expresó Néstor Caro productor general durante un encuentro realizado con la prensa entre chistes y anécdotas nos faltaron historias conmovedoras que marcaron la etapa de oro de esta producción en la televisión dominicana con un elenco que se mantiene apegado a sus raíces sin renunciar a las innovaciones que el público podrá disfrutar en esta nueva edición he visto carteles por allí no estaba muy segura de lo que se trataba la escuelota pero si provoca provoca irlo a ver que tal así que los que puedan y tengan la oportunidad pues ya saben que pueden ir el día 13 y 14 de julio a la sala Carlos Piantini el Teatro Nacional Eduardo Brito y allí podrán disfrutar de este show aquí dice ser romántica es hermoso ay 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 y ustedes me ven cara de romántica a mí ah el operador está muerto la risa yo no tengo cara de romántica eh no sé jajaja 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 aquí hola mi amor brilla el sol brilla la calva del profesor y este poema y este poema y nosotros hablando y nosotros hablando aquí ok ok a ver ay Dios mío esto me está preocupando este programa le voy a poner primero el nombre la luna es hermosa ay Dios mío ay Dios mío a ver la luna es hermosa jajaja jajaja oye en mi vida creí que este programa iba a ser y que de poemas no 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 una mujer seria como yo que pasa la luna es hermosa el sol es amarillo ajá me estoy preocupando estoy preocupada eh a ver a ver aquí dice es brilla la luna brilla el sol brilla la calva del profesor jajaja ajá y tu sonrisa sería linda si usaras el cepillo oh jajaja jajaja que más quieren pues que más quieren ya once 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 que todos los sueños se hagan realidad aquí dice y por qué no puedes hacer poemas si se puede de poder pues si se puede hacer poemas aquí eh ah pero ah pero tú te rías ah no pero esto es un chalequeo en directo señores esto es un chalequeo en directo el mensaje de la amiga tuya el mensaje de la amiga mía Dios mío ajá ajá a ver yo sabía yo sabía yo sabía ah que belleza ah no pero está bien o sea que que yo dije voy a ir voy a hacer un programa interesante voy a hablar de la tormenta y tal entonces ahora aquí que poemas no te digo yo no entiendo yo no estoy complaciendo ángeles lo digo públicamente porque ya me están reclamando ángeles yo sabía wow dios mío eh yo no estoy complaciendo ángeles aquí mandaron poemas allí al youtube de neutral fm y yo lo leí no sé nada hola miriam saludos para ti miriam santana desde bexay de cáceres show vía tiktok y bueno ya lo saben para este este julio tienen esa producción de big show pro de la escuelota para que puedan disfrutar eh de este show que de verdad pues me late que va a ser muy bueno me late me late me late me late me late el corazón te gusta el cardia que calor eh ya va déjame antes de terminar hablar de baby rastin gringo que lanza el tema bailable el final yo recuerdo que cuando era joven escuchaba baby rastin gringo ya no recuerdo las canciones pero pero yo los escuchaba eh el reconocido dúo de reggaetón baby rastin gringo promueve su más reciente sencillo titulado el final esta nueva canción introduce un ritmo vibrante y contagioso conocido como afro bit o afro bit marcando una nueva etapa de la carrera musical de los artistas bueno y siguen juntos que eso es lo que también esto es increíble pues porque si yo tengo 50 años y ellos ya estaban mayorcito o bueno eran unos chamos como de 20 entonces imagínate tú el final no solo representa una innovadora propuesta musical sino que también simboliza el cierre de un ciclo en la esencia sonora que ha caracterizado a baby rastin gringo a lo largo de su carrera con este tema el dúo busca abrir paso a nuevos ritmos y estilos subiendo así otro escalón en su evolución profesional creemos que el momento adecuado para explorar nuevas direcciones y ofrecer nuestros seguidores algo fresco y diferente comentaron los artistas mediante comunicación escrita estamos seguros de que el final será un éxito más en nuestra carrera y agradecemos a todos por el apoyo incondicional agregaron el tema musical el final y el visual y ser están disponibles en todas las plataformas digitales así que para los que les gusta baby rastin gringo ya pueden disfrutar de este tema bailable el final pero bueno ya el final como cerramos nosotros con el final verdad entonces llegamos al final de este programa bexay de cáceres show de hoy sábado sábado 29 de junio gracias a todas las personas que compartieron con nosotros esta hora de verdad muchos besos muchos abrazos gracias también a la casa neutral fm la triple w punto neutral fm punto net mi gente de guarenas gracias por estar presente y no olvidarse de esta humilde gordita gracias por estar allí siempre los quiero mucho los llevo siempre mi corazón y nos escuchamos el próximo sábado besos y abrazos para todos los que escribieron sus mensajes los que tuvieron allí en sintonía recuerda que bexay de cáceres show son todos los sábados de 10 a 11 de la mañana así que besos abrazos y nos vemos el próximo fin de semana chao